Este sistema de observación y predicción costero está cofinanciado al 50% por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno Autonómico de las Islas Baleares para mantener esta infraestructura científica y tecnológica singular, que es lo que se considera a este sistema de observación. Concretamente, el Gobierno de España va a destinar 46,5 millones de euros a garantizar la financiación de este sistema. Gracias.